Hola a todos, hoy os traemos las mejores lámparas de plantas del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí, comenzamos! En nuestro top 3 traemos la lámpara de plantas de la marca Fogro. Su precio actual ronda los 20 euros. Imagina un sol portátil que puedes llevar directamente a tu jardín interior, permitiendo a tus plantas florecer y crecer sin importar la estación. Eso es exactamente lo que ofrece la lámpara de plantas de Fogro. Equipada con un espectro completo que simula la luz solar natural, esta lámpara destaca por su versatilidad, con 40 LED que combinan luz cálida de 3000K, luz blanca de 5000K y luz roja de 660 Nm. Creando el balance perfecto para todas las etapas de crecimiento de tus plantas. Ya sea que estés germinando semillas, estimulando el crecimiento, o impulsando la floración, Fogro te tiene cubierto. Su función de temporizador automático es un regalo del cielo para los jardineros ocupados, permitiéndote programar ciclos de iluminación de 3, 9, o 12 horas para automatizar el cuidado de tus plantas. Además, con 10 niveles de atenuación, tienes el control total sobre la intensidad de la luz, adaptándola a las necesidades específicas de cada planta. Su diseño práctico con clip y cuello de cisne flexible hace que sea fácil de instalar y ajustar, proporcionando luz exactamente donde tus plantas más la necesitan. En nuestro top 2 traemos la lámpara de plantas de la marca Cocolila. Su precio actual ronda los 30 euros. Cocolila trae al juego un dúo dinámico de lámparas de cultivo que prometen revolucionar tu jardinería interior. Este par de lámparas está diseñado pensando en la flexibilidad y eficiencia, ofreciendo un espectro completo de luz que incluye blanco cálido, blanco frío y luz roja, para simular las condiciones ideales de luz solar directamente en tu hogar. Ideal para las pequeñas plantas de interior, estas lámparas son la solución perfecta para la germinación de semillas, el crecimiento vegetativo y la floración. Su diseño innovador incluye un clip con algodón protector para evitar marcas o daños en tus muebles. Los cuellos de cisne flexibles de 360 grados permiten un ajuste fácil y preciso, aumentando la eficiencia de la iluminación y asegurando que cada planta reciba su dosis de luz. Con la función de temporizador de memoria, puedes establecer ciclos de iluminación sin tener que preocuparte por apagar las luces manualmente, lo que es ideal para mantener un régimen de luz consistente. Además, la capacidad de ajustar entre 10 niveles de brillo y 3 modos de iluminación te da el control total para optimizar el entorno de crecimiento de tus plantas, haciendo de estas lámparas una herramienta indispensable para cualquier aficionado al jardín interior. En nuestro top 1 traemos la lámpara de plantas de la marca FECIDA. Su precio actual ronda los 56 euros. Alcanzando el pináculo de la tecnología de iluminación para plantas, la lámpara de cultivo FECIDA no es solo una luz, que es una central eléctrica de crecimiento que transformará tu jardinería interior. Con un espectro completo que incluye el ETU-VIR, esta lámpara promete no solo acelerar el crecimiento sino también aumentar significativamente el rendimiento de tus plantas. Equipada con 204 LEDs de alta calidad, dispersa una luz que cubre todas las necesidades de tus plantas, desde la germinación hasta la floración, imitando de cerca la luz solar natural pero con la ventaja de poder ajustar su intensidad y espectro. Lo que realmente distingue a la FECIDA es su diseño eficiente en energía, consumiendo solo 25 vatios mientras ofrece una potencia comparable a 200 vatios de luz convencional, lo cual es perfecto para el cultivador consciente del medio ambiente y del bolsillo. Además, su funcionalidad de encadenamiento te permite conectar varias lámparas para cubrir un área más amplia sin la necesidad de múltiples enchufes, haciendo que este sistema sea ideal para configuraciones de jardinería interior de cualquier tamaño. Y con su soporte ajustable y cuello de ganso flexible, puedes dirigir la luz exactamente donde tus plantas más lo necesitan, garantizando un crecimiento uniforme y saludable. Así que esto sería todo, esperamos que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.